Todo el equipo de salud, toda la gente aquí de la sala, los invitados especiales del barrio, representantes también de la escuela y por supuesto autoridades presentes para poder compartir este acto, sencillo pero un homenaje importante que la municipalidad y el equipo de salud también querían hacer junto a la comunidad en la jornada de hoy. Vamos a comenzar leyendo un par de salutaciones antes de dar paso a las palabras de quienes estarán hoy haciendo este homenaje. Querido Osvaldo, docente, educador, el camino es largo y la tarea es dura, pero no te desalientes porque el que confió en tu debilidad y te llamó para la siembra, cargó tus alforjas haciéndose semilla y ahora te acompaña entre sus surcos para ser destinatario de tu sombra. En su nombre, que es el de todos tus alumnos y exalumnos, muchas gracias. Y sigue sembrando entre los surcos de la eternidad que expresa este homenaje. Las huellas de amor que has dejado no se borrarán, las agrandó Dios en el corazón con la mano del tiempo. Tus amigos, tus vecinos, tu familia, te recordamos y te amamos. 15 de diciembre de 2018, Lourdes deja esta salutación, estas hermosas palabras. El Instituto Niño Jesús T6 felicita al Centro de Salud Municipal de Perú Lloberna en su segundo aniversario y se regocija con el nombre que lo identificará, Osvaldo Guifre, recordado, docente de esta institución. Hacemos votos porque continúe la magnífica labor que cumple la entidad en la comunidad de ese barrio. Los felicidades dejan esta salutación también la rectora, profesora Virginia Pralón y la apoderada legal de la institución. Este es un proyecto que ya comentarán un poco quienes dirigirán la palabra hoy, que nació hace mucho tiempo con el Salón de Usos Múltiples y luego la incorporación también de este esperado Centro de Salud para el Barrio. Y el 16 de octubre, la ordenanza número 20 de 2018, dice lo siguiente. Visto la nota de fecha 12 de septiembre de 2018 y en virtud de la necesidad de nominar a la Sala de Atención Primaria de Salud de Barrio Perú Lloberne, de nuestra ciudad, y considerando que dicha sala brinda un servicio de salud relevante en diferentes especialidades a los vecinos del Barrio Perú Lloberne, y por ende es necesario dar identidad a este lugar, que es importante que el vecino pueda valorar por su ejemplo y su trabajo a los gestores y hacedores de su terruño, que como en muestra democrática y en comunidad han propuesto el nombre de Osvaldo César Guifre, homenaje al maestro y luego director de la escuela número 54 Carlos O'Rix, adjuntamos datos biográficos. Nació en nuestra ciudad el 27 de diciembre de 1936, hijo de don Juan Adrián Guifre y doña Ana Matilde Belsi, siendo el segundo de tres hermanos. Estudió y egresó como maestro rural en 1955 de la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi de Oroverde, departamento Paraná. Inició la docencia en Humaitá como maestro de grado y estuvo allí hasta que en 1964 se incorpora a la escuela número 54. En ese mismo año comenzó actividades también en el Colegio Niño Jesús, en la reciente escuela creada como Escuela Hogar Agrícola, ya que a partir de 1967 salieron las primeras egresadas con dos títulos del curso secundario como maestra normal nacional y maestra de hogar rural. Se afincó en la escuela número 54 Carlos Obríguez desde 1964 como maestro y director ininterrumpidamente hasta su jubilación en 1989. Se casó en 1964 con María Angélica Aramburu, docente y profesora de francés que, luego de varios puestos directivos en primaria y secundario, se jubila como supervisora de secundario del sureste de la provincia desde el departamento Colón a islas del Ibicui hasta Nuevo Llano. Tuvieron dos hijos, José Horacio, hoy médico pediatra en la ciudad de Córdoba, y Anadelia, arquitecta en nuestra ciudad. Tiene dos nietas, Valentina de 14 años y Agustina de 7 años. Participó de diferentes instituciones locales, sociales y culturales, a saber, miembro del Club de Leones, miembro de la Comisión de Turismo que creó el Balneario Municipal, miembro de la Comisión de Cultura que inició la fiesta de la artesanía en Colón, surgida por iniciativa de vecinos de San José, miembro de la Comisión Organizadora de la Primera Fiesta de la Colonización, en ese momento fiesta provincial, año 1986. Participó en comisiones del Tiro Federal Argentino y la Biblioteca Popular Justo José Urquiza, participante activo de la familia Piamontesa y Centro Valé de nuestra ciudad. Falleció el 25 de mayo de 2000, a los 63 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio local. La mayoría de las personas que lo conocieron lo definen como un hombre simple, de bajo perfil, con actitud de servicio y hombría de bien, amable con todas las personas y con una predisposición y paciencia particular para con los niños. Hombre de pocas palabras, solo las necesarias y siempre hablando bien de todas las personas. Virtudes que lo hacen, acreedor de esta mención, a que su nombre y apellido sean parte de la historia diaria del barrio Perucho Verne, al cual dedicó su vida, su tiempo y por el que trabajó desde 1964. También es de destacar que el terreno donde se halla la sala fue una donación que él y el doctor Hugo Augusto Pasigalupo efectuaron a nuestro municipio conforme al decreto 065 barra 96. Es por ello que el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de San José sanciona con fuerza de ordenanza en el artículo primero, desígnese bajo la denominación de Osvaldo Guifre, a la Sala de Atención Primaria de Salud del barrio Perucho Verne, ubicado en la concesión 198, lote número 14, partida provincial 134.279 y municipal 5.957, conforme plano anexo a la misma ordenanza de mensura, y artículo 2, comuníquese a la familia, autoridades de la sala y vecinos del barrio para su inauguración y homenaje correspondientes, artículo 3 de forma, con la firma de la secretaria Gisela Marilina Meyer y el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Gabriel Raúl Trufa. Seguidamente, vamos a invitar a familiares de Osvaldo, al director de la sala, la señora Presidente Municipal, a hacer el descubrimiento de una placa que recuerda este segundo aniversario, además del cartel que se encuentra en el frente que da hacia la ruta. Bueno, y esto deja testimonio, CAPS Municipal, Centro de Atención Primaria de Salud Municipal, Osvaldo Guifre, edificio inaugurado el 15 de diciembre de 2016, dejando testimonio de este segundo aniversario, el 15 de diciembre de 2018, Municipalidad de San José. Buenos días a todos, bienvenidos a toda la comunidad, pero fundamentalmente bienvenido a la familia de Osvaldo Guifre, que hoy son una parte de la historia de este centro de salud. Hace dos años se inaugura este centro de salud para la comunidad de Perucho Verde. Durante estos dos años hemos tenido múltiples actividades, hemos tenido muchísimas buenas noticias, pero la mejor noticia fue que este centro lleva el nombre de Osvaldo Guifre. Cuando yo era chico, vivía siempre en Barrio San Miguel. Y pasaba por acá cuando iba al arroyo, en el verano. Y siempre había una sensación de que en esa escuela había un maestro. No sé, quizás porque yo tenía maestras y me llamaba la atención que sea un varón el maestro. Pero me parece que no era por eso. Era fundamentalmente porque las cualidades de esa persona hacía que tanto adultos como chicos nos diéramos cuenta que estaba presente. ¿Sí? Osvaldo Guifre evidentemente fue una persona muy destacada para este barrio. Fue una persona que dio mucho. De hecho, la comunidad educativa de este barrio junto con todos los niños y los padres deciden ponerle el nombre de Osvaldo Guifre. Cosa que no es menor. que uno trascienda en el tiempo y que las instituciones en el cual uno trabajó reconozcan su labor es muy valioso. Pero más valioso es que la comunidad misma donde uno estuvo presente y donde uno volcó parte de su vida junto a la familia, junto a su esposa, a sus hijos es más valioso. Porque es un reconocimiento del pueblo hacia la actividad y a la vida que uno tuvo. Osvaldo no solo trabajó acá, sino dio a toda la comunidad de San José y su repercusión fue más importante y sin lugar a dudas la ordenanza lo expresa. Y creo que nosotros como integrantes del equipo de salud y habla todo este equipo hermoso que tenemos de cerca de 25 personas que trabajan en ambos centros de la municipalidad tenemos que llevar adelante ese nombre y con todo orgullo decir trabajo en el centro de salud Osvaldo Guifre. Hoy es la alegría de los dos años pero más alegría es de que este centro de salud se llame Osvaldo Guifre y trataremos de llevar ese nombre a lo más que podamos y que todos conozcan nuestra labor a través de él. Muchas gracias.